¡Escuchen todos! ¡Ya llegamos! ¡Nos vemos este 2 de febrero! ¡En el Meritito! ¡San Miguel de Ayotla! ¡San Miguel de Ayotla, Puebla! ¡Directamente desde el... ¡Romcho Amanecer! ¡Del señor Josué Romualdo! ¡Romcho Amanecer presenta... ¡El imponente Torazo Piollis! ¡Romcho Amanecer! ¡Y aventándoselo en estilo agrafa! ¡El valiente jinete! ¡La Aguilita de los Laureles! ¡La Aguilita de los Laureles! ¡En el Gran Torreo de Treinta Mil! ¡A contar reparos raza!